mercado laboral, si no se consigue destruir. Está con nosotros Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, tenemos escalada en Oriente Medio, sobre todo con los ataques a líderes iraquíes en Bagdad, hay tres muertos. ¿Cuál es la fotografía? Una vez que Netanyahu además ha dicho que no a la última oferta de tregua hecha entre las partes y hoy va a una delegación de Hamas al Cairo a intentar buscar con Blinken también por la zona un alto al fuego. ¿Cómo está la escalada en Oriente Medio? Bueno, a ver, yo creo que realmente las cosas no han cambiado en las últimas semanas. Es decir, si nos fijamos, no en el hecho puntual. Ayer hubo un ataque en Bagdad y entonces eliminaron a un dirigente de Qatar, que es la milicia iraquí, pero es un hecho puntual, un hecho más, un hecho táctico, en una guerra que se está librando en siete frentes en todo el Oriente Próximo. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de ayer? Hay un ataque contra unos dirigentes de Qatebq al Qizbola en Irak. Bueno, consecuencia, la población iraquí, el gobierno iraquí y todos más radicalizados contra la presencia norteamericana en Irak. Eso es lo que quiere el Qizbola iraquí. ¿Qué temas tenemos? Hamas decide aceptar la negociación con Israel, pero en unas condiciones que Israel no puede aceptar. Con lo cual, fracaso Netanyahu en última instancia. Líbano se niega a retirar las tropas de Qizbola detrás de los 8 kilómetros que le había impuesto Israel. Arabia Saudita, que dice que no restablecerá relaciones con Israel y, por lo tanto, los acuerdos de Abrams, si no se establecen los dos estados, según las fronteras de la reconstrucción de 1967 de Naciones Unidas. Y en Yemen, imagínate cómo están las cosas, que los británicos han tenido que retirar prácticamente su único estructura en la zona, porque le han impactado los misiles de Yemeníes. Si a esto le unimos que se está reconstruyendo la estructura de combate de Hamas en el norte de Gaza, pues la situación no es precisamente que haya mejorado en las últimas semanas. Y, en definitiva, yo creo que –lo he comentado alguna vez con vosotros– la estrategia de guerra popular prolongada, de guerra de baja intensidad en todo lo frente, que están siguiendo la resistencia. ¿Para qué? Para acotar al enemigo. Es decir, quieras que no, Israel, pues, aunque sufra menos bajas que los civiles que mueren en Gaza, sigue sufriendo bajas diarias. Se habla ya de, aproximadamente, según fuentes israelíes, entre 590 y 600 militares muertos, más de coste político, el coste de imagen. Bueno, la sentencia no es buena. ¿Qué consigue Estados Unidos y sus aliados bombardeando ahora en Yemen, ahora en Irak? Ahora… Nada, nada. Hoy veremos de nuevo ataques a las bases norteamericanas, tanto en Irak como en Siria. Hoy veremos cómo los yemeníes vuelven a actuar en el estrecho de Bala Armandé. Hoy veremos de nuevo enfrentamientos con Hamas en Gaza, en Cisjordania. La situación no va a cambiar, no va a cambiar, porque simplemente las variables que terminan este conflicto no han cambiado. Es iluso pensar que vaya a haber una nueva situación, un cambio cualitativo, cuando todo sigue igual, en definitiva. Y entonces, bueno, pues la perspectiva es, como siempre, mala, en el sentido de que en cualquier momento se puede una escalada mayor. Claro, y eso es lo peligroso. Mirando también a lo que está sucediendo con la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Hoy va a votar el Congreso 60.000 millones sin ayuda en la frontera sur, pero ayer ya vimos el bloqueo en el Senado de la ayuda por la razón de Ucrania. Y, ojo, porque nos entra en escena ese asunto Tucker Carlson, después de la entrevista a Vladimir Putin, que hoy Twitter ha dicho que no la va a censurar. No, no, no solamente no la va a censurar, la va a dar en abierto, porque Tucker Carlson tiene un canal en Twitter, pero es un canal, digamos, de suscripción. Twitter y Elon Max conocen perfectamente el valor simbólico y la percepción, la atención pública que ha traído esta entrevista, que la van a dar en abierto. Fijémonos que ayer, por la noche, ya había 82 millones de personas que en Twitter habían mostrado su interés de poder ver la entrevista. Bueno, esto no lo consigue fácilmente la CNN, ni la FOS, ni la CBS actualmente. Es decir, por lo tanto, vamos, la atención que la gente va a prestar a esta entrevista es muy grande, muy grande. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque no se puede estar ocultándole a la gente todo el tiempo la realidad de las cosas. Y, al final, no es tanto lo que vaya a decir Putin, sino que la gente quiere saber qué dice el otro lado. A ver, nosotros, más aquí en Negocios TV, estamos acostumbrados a mirar la perspectiva de las dos partes, a mirar el conflicto desde una altura que nos permite tener perspectiva. Pero, de verdad, si nos paseamos por los medios de comunicación occidentales, es todo monotima, es monocolor. Es, tras tanto tiempo, es que huele claramente a censura, huele claramente a manipulación, huele claramente a que no hay libertad a la hora de exponer todo, como tú dices, toda la fotografía que se establece en un campo. Lo de tal que alcanzó va unido claramente al hecho de que ni el Senado ha bloqueado la Cámara de Representantes, tampoco creo que vaya a salir. No va a haber esa ayuda para Ucrania. ¿Por qué? Porque, además, la situación del conflicto está como está. Y, además, la situación en Estados Unidos, internamente, también está como está. Y los republicanos saben que ahí tienen una baza para jugar, que es una baza muy fuerte, muy fuerte, a medida que el régimen ucraniano va deteriorándose, a medida que las tropas rusas siguen avanzando. Simplemente vayamos a tener algunas sorpresitas en las próximas semanas, porque la ciudad de Advierka, que es estratégica, está prácticamente cercada, con diez mil soldados ucranianos en su interior. Es decir, la guerra va como va. No va bien, precisamente, para la OTAN y los aliados de Ucrania. Y la situación interna en Estados Unidos, pues, entre lo de Texas, lo de Tucker-Carlson, el bloqueo en el Senado y en el Congreso de la ayuda a Ucrania, ¿qué esperamos? Pues, lo esperamos, efectivamente, un mayor deterioro de las posibilidades de Biden. Y no solo de Biden, sino de cualquier contrincante de Trump. Por ejemplo, ayer se dio, desde ayer creo que fue, la votación de las primarias republicanas en Nevada, y solo se presentaba Nick y Halley, porque Trump no podía presentarse. Bueno, pues, el ridículo ha sido espantoso, porque el 63% de los votantes ha votado al candidato que no está. ¿Cuál es el candidato que no está? Pues, Trump. Nick y Halley consiguió solo el treinta y tantos por ciento, treinta y seis por ciento, creo, de los votos. Bueno, esto indica que las posibilidades de esta mujer, que, por cierto, es una desquiciada, suele que ver sus intervenciones, las posibilidades de esta mujer son mínimas. En este entorno, Juan Antonio, se ve una fotografía también clara alrededor del Mar Rojo, ¿no? Que va tensionándose ese destructor británico retirado del Mar Rojo por el impacto de los misiles yemeníes. Parece que esa escalada en Oriente Medio también empieza a jugar una fotografía complicada, ¿no? Claro, pero siempre pensemos en dos cosas. Primero, los yemeníes no van a lanzar 250 misiles de golpe para que impacten cinco barcos y, entonces, se monte una reacción exagerada tanto de Estados Unidos como de otros países que intervienen ahí. No va a haber eso, va a haber el desgaste poco a poco. Ayer fueron…, estos días fueron esos ataques…, bueno, fueron dos transportes de mercancías. Luego fue el ataque…, han tenido que reconocer que el destructor británico, pues, lo ha tenido que retirar porque está realmente dañado con el impacto, al parecer, de dos misiles yemeníes. Pero…, y hoy, pues, ocurrirá otro incidente y si no será mañana. Entonces, yo no creo que se vaya a dar una escalada exagerada en el sentido de que ahora sí que sí. No, van a seguir porque esto les va bien, porque esto les da resultado. Es decir, esa es la cuestión. Y como les da resultado, ¿por qué van a cambiar de estrategia? No tienen sentido. Entonces, bien, ¿qué vamos a ver? La peor de las escaladas es que se mantiene la situación actual y la situación actual es prácticamente de bloqueo del Mar Rojo. Y si no se bloquea el Mar Rojo y hay escalada, pues, habrá bloqueo en Urbuz. Y si no, en Suez. Y si no… Es decir, es que la situación no es… ¿Cómo decirlo? Militarmente, las campañas militares son extensas en el tiempo. No podemos pensar que es que esto se resuelve en un día. Además, militarmente esto no va a sufrir cambios muy fuertes en los últimos… Vamos, en pocos días. Es decir, y tenemos que tener en cuenta una cosa. No hay capacidad, y si no venga que lo demuestre, no hay capacidad para una intervención militar sobre el terreno. Así de claro. Con lo cual, en principio, esta batalla la tienen ganada los yemeníes. En principio, la tienen ganada. Es más, vamos a ver cuánto aguanta el pontaviones Eisenhower y su grupo de ataque en tener que retirarse porque se tendrán que rearmar, porque llevan días y días gastando munición, gastando sus capacidades de combate. En algún momento van a tener que retirarse. Entonces, tendrá que ser sustituido. De momento, no hay ninguno en dirección hacia el Mediterráneo orientado o hacia el Golfo Crésico, ningún grupo de ataque de portaviones. Están los dos que están en el Asia-Pacífico y todos los demás están en puerto en los Estados Unidos. En este entorno tenemos una fotografía con los agricultores. Hay ahora mismo protestas, no solo en España, sino que veía esta mañana la cantidad de países que estaban, 12 países de la Unión Europea, que producen el 50 % de la carne, el 40 % de los cereales en Europa, protestando. Es decir, hay una parte de Europa que ya no puede más. Por ejemplo, un tercio de las uvas, de las aceitunas, de las remolachas, del mundo que se hace en esos países, están ahora mismo en protesta continua. Hemos visto el movimiento que, sobre todo, empezó con el cuerpo a cuerpo en Alemania de los tractores. Ya ha llegado a España, que tardaba demasiado y parecía un poco raro. Luego entendimos que los sindicatos veían que no había que defender a los empresarios agricultores. Es una pasada cómo le pueden dar la vuelta a las cosas. Pero tenemos ahora mismo una fotografía en la que ayer Europa intenta frenar todo esto metiendo de rondón una ley que lo que busca es la edición genética de esos alimentos para no tener que utilizar, entonces, tanto pesticida o algo así. Ellos pasan por ahí algo y se quieren llevar algo también por ahí, cuando el problema, principalmente, hay quien está intentando, sobre todo desde el Gobierno aquí en España, desviar la atención hacia los supermercados. Y dicen, ¿pero qué problema en los supermercados, si el problema lo estáis teniendo vosotros? Sobre todo quitándole las ayudas y poniéndole una situación tan complicada al campo, ¿no? Vamos a ver. Lo que estamos viendo claramente es el resultado de la aplicación, de forma totalitaria, de una serie de políticas por parte de la Unión Europea. Yo creo que a estas alturas todos los ciudadanos entenderán cuál es la naturaleza profunda de la Unión Europea. No estamos hablando de algo que haya surgido de abajo de la ciudadanía y que exprese un deseo profundo de unión y de ir hacia… No. Ahora mismo es claramente una élite que se ha instalado ahí y que decide totalitariamente sobre la vida y milagros de toda la población europea. A ver, yo creo que cuando algunos hablamos por los medios de comunicación, claro, en la mayor parte de las veces damos opinión, ¿no? Cómo vemos las cosas. Pero deberíamos intentar ir un poco más. Es decir, con los datos, lo que se trata no es el de dar opinión, sino de intentar dar inteligencia, de intentar dar conocimiento para llegar a un diagnóstico de la situación y sobre ese diagnóstico establecer unas soluciones. Dentro de unos meses hay unas elecciones al Parlamento Europeo. Son los europeos los que tienen ahora la oportunidad de, sobre datos y análisis, sobre la realidad, el diagnóstico de la realidad, intentar cambiar estas cosas. Porque, si no, si no, vamos a ir muy mal. Y todo el mundo piensa y dice, bueno, al final los tendremos que aguantar. No, los aguantar a quien quiera aguantar, porque a lo mejor hay un sector de la ciudadanía muy grande que no esté dispuesto a aguantar. Y esto va a implicar una conflictividad creciente que en muchos países puede llegar a situaciones muy delicadas, muy delicadas. Es decir, cuando vemos… Nos hablan de alimentos tratados genéticamente para evitar no sé qué, no sé cuánto y que, además, la huella de carbono sea menor. Vamos a ver. Esto solo beneficia a las grandes multinacionales del tema, a los sí grandes terratenientes del tema, a los que, apoyados en la Agenda 2030, en el Pacto Verde y en cosas por el estilo, algunas de ellas bastante desquiciantes, imponen una ideología, una ideología dominante. Y no olvidemos nunca, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y la clase dominante es la que, primeramente, maneja todos esos grandes poderes económicos, esos fondos de inversión, esas grandes multinacionales como Monsanto, en la cual, por ejemplo, Monsanto, cuando elabora esas semillas transgénicas que tienen tantos beneficios, pero son semillas que solo valen para un año. Al año siguiente, el agricultor tiene que volver a comprarle a Monsanto las semillas. Y esto es lo que quieren, el negocio permanente. Es como la enfermedad crónica. Eso es lo mejor para una farmacéutica. Ya sabe que toda la vida el enfermo no se va a curar, va a estar consumiendo fármacos. Pues esto es lo mismo. Es decir, es la necesidad crónica de comprarle a las grandes multinacionales del sector y todo lo que rodea económicamente a esto de comprarles sus productos. Una maravilla. Ya tienes el cliente para toda la vida. Claro, esto es decir, entre los costes, las políticas de la Unión Europea, los intereses de las multinacionales y una ideología enloquecida sobre el tema del cambio climático nos va a llevar a la desaparición de la agricultura, la pérdida de la soberanía alimentaria, la dependencia de los productos que vengan de otros países, donde no se cumple ningún tipo de legislación ni laboral, ni medioambiental, ni nada por el estilo, a un coste menor, para venderlo aquí, a un coste mayor. Y todo dependiendo, además, de unas multinacionales químicas que van a atarnos con unas cadenas para la resistencia. Si el campo se muere, al final vamos a morir todos. Y nos veremos comiendo cucarachas, gusanitos y otros insectos para mayor gloria de los que se reúnen en Davos, ¿no? Pues si eso no lo queremos, la consecuencia del análisis de la realidad es que actuemos, actuemos, como tenemos que actuar en las próximas elecciones y cada vez que tengamos la oportunidad a los ciudadanos de decirle a esta clase dominante que hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que es un poco donde hay el marco en el que están todas estas protestas de agricultores, ganaderos, pescaderos, transportistas, y yo creo que incluso va a haber algunos otros sectores más que se van a acabar uniendo. Y el poder siempre le tiene miedo al pulo en la calle, siempre. Y ahora mismo ya lo estamos viendo cómo no se cortan a la hora de mandar fuerzas represivas ni en Francia, ni en Alemania, ni en España, para detener a lo que ellos, bueno, con un descaro, a veces insultante, denominan pues agricultores manejados por la extrema derecha, enviados por Putin. Putin debe ser un personaje titánico, ¿eh? Yo creo que es un superhéroe de Marvel, ¿no? Porque está en todas partes, todo lo manipula, todo lo maneja, todo lo… Es decir, esto es ridículo, son las patrañas con las cuales nos intentan engañar a todos para no reconocer que, en el fondo, el problema son sus políticas, y solo sus políticas, que solo favorecen, pues ¿a quién? Pues a esas grandes empresas, a esas grandes élites que se manejan por todos. Incluido en esos países no europeos que venden los productos aquí, que cuando vas a mirar quiénes están detrás de las grandes empresas distribuidoras, si es que son los mismos, si es que siempre son los mismos los sospechosos habituales, los que están de todos al final de todos los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues, delicado, problemático, pero también es una oportunidad para que de una vez por todas los europeos despierten y empiecen a ver la realidad. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, y eso es lo que la élite pretende, engañarnos a todos todo el tiempo, ¿eh? Y tenernos contentos vendiéndonos harina de gusanos o de grillos. Es que es, de verdad, si lo pensamos, el que lo piense, se tiene que dar cuenta de hasta dónde nos están llevando estos personajes. Pues, muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buen día y buen negocio, Juan Antonio. Hasta la próxima. Adiós. Ha abierto el mercado, ha abierto el IBEX 35, ha abierto la renta variable europea. ¡Gracias!